A el Señor sea toda honra y toda gloria. A el Señor sea toda gloria. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada. En esta mañana nosotros queremos honrar a este hombre que fue un instrumento en las manos del Señor para bendecir lo que hoy es un sistema teológico claro y ordenado dentro de las iglesias protestantes. Tal vez muchos de nosotros cuando llegamos a la iglesia llegamos con la emoción de saber que Dios nos ha salvado. Y eso es bueno. Pero deberíamos siempre remontarnos un poquito más atrás para saber cómo fue que ocurrió esto. Y ocurre que Juan Calvino fue el artífice, el instrumento en las manos del Señor para nosotros tener iglesias que hoy gozamos de la bendición de Él. Ahora bien, hablar de las doctrinas de la gracia y no hablar de Juan Calvino es como que nosotros hablemos de IBCJ y no mencionar al pastor Sujel Michelén. O yo diría que más aún, que hablemos de Ibo Sama y que no mencionemos al pastor Otto Sánchez. Si nosotros hablamos de las doctrinas de la gracia, forzosamente nosotros debemos entender y conocer quién fue Juan Calvino, cómo vivió, qué creyó y cómo murió. Ahora, esta no es una predicación, solamente va a ser una exposición, una biografía de lo que Él hizo. He procurado ser lo más fidedigno en todas las cosas que he investigado, cogiendo libro de aquí, libro de allá, apunte de aquí, apunte de allá. Y espero que en esta mañana Dios pueda bendecir nuestra vida con el testimonio de este singular hombre. Ahora, otra cosa que quería mencionar es que sería imposible que en apenas 40 o 45 minutos nosotros pudiéramos dar todo lo que fue una vida de este singular hombre. Sería eso realmente imposible. Pero si yo quisiera resumir de alguna manera y alguien me preguntara, ¿cómo usted puede describir a Juan Calvino? Yo diría lo siguiente, piadoso, erudito, disciplinado, inteligente, culto, agradecido, abogado, escritor, de carácter fuerte y de una salud frágil, y firme como una roca en las cosas que creía que la Biblia enseñaba. Así que con esta breve introducción los invito a orar. Inclinemos nuestros rostros. Señor, nosotros nos presentamos en esta mañana delante de ti para reconocer y honrar al Dios de Calvino. Señor, lejos esté de nosotros en esta mañana, adular al hombre, pero queremos, como dice tu palabra, honrar a quienes merecen honra. Señor, que el ejemplo de este singular hombre sea un testimonio para nosotros el día de hoy, y que a través de ello tu nombre sea puesto en alto. Ven y bendícenos, háblanos, estimúlanos, oh Dios, a que nosotros no solamente permanezcamos en la fe, sino que aún el carácter de Cristo sea entronado en nuestras vidas. Porque te lo pedimos en el único nombre que hay salvación, que es el nombre de Cristo, mi Señor y mi Salvador. Amén. Antes de hablar de quién fue este singular hombre, a mí me gustaría hablar del contexto histórico en el cual él vivió. Quiero decir en primer lugar que la religión en ese entonces estaba ligada al Estado. Por lo tanto, la iglesia católica romana tenía no solamente poder eclesiástico, sino también poder político. La corrupción eclesiástica estaba en su máximo esplendor. La gente no se sorprendía de nada de lo que pasaba al interior de las iglesias. Por ejemplo, en aquel entonces hubo un papa, el papa Benedicto IX. Bueno, él llegó a ser papa a los 12 años de edad. El arzobispo de Reims recibió su cargo como un arzobispo cuando tenía 5 años de edad. El arzobispo de Metz llegó al puesto cuando recién acababa de cumplir 4 años de edad. Charles de Angus llegó a ser obispo de Noyón a la edad de 15 años. Nada de lo que ocurría dentro de las iglesias era como alarmante. Eran cosas comunes todas las corrupciones que había dentro de la iglesia. ¿Qué ocurría dentro de la historia? Bueno, también ya en aquel entonces se habían esparcido los primeros vientos de la reforma protestante. Por diferentes lugares, el trabajo de Juan Hus, de John Wycliffe, de Enrico Zwinglio y de Martín Lutero, entre otros, ya venían con los primeros vientos doctrinales y de reforma para un cambio que el pueblo realmente quería. En tercer lugar, las ciudades estaban gobernadas por concilios. Los concilios eran grupos formados, elegidos por el pueblo, donde participaban 100 a 200 personas y estos eran los que tenían la determinación de cómo gobernar al pueblo y también a la iglesia. No habían presidentes como ahora. En cuarto lugar, en Francia, que en aquel entonces tenía 15 millones de habitantes, la reforma había empezado ya de antemano con Jacques Lefebvre, quien era un profesor de Sorbona en París. Lefebvre empezó a traducir el Nuevo Testamento al francés. Sus iglesias empezaron a ser transformadas, la feligresía y las vidas de todos los que iban, donde estaba este célebre predicador, empezaron a cambiar. Pero debido a la presión política, Lefebvre fue expulsado de Sorbona. En 1512, cuando Juan Calvino tenía tres años de edad, Lefebvre escribió de las epístolas del apóstol Pablo y él dijo, es Dios quien salva solo por gracia. Lefebvre tenía un discípulo, un discípulo con una barba color rojo, como lo describen los historiadores, de un carácter fuerte, un robusto. Cuando yo pienso en este hombre, me da la impresión como que era un vikingo. Era un hombre peleón, medio aguerrido, llamado Guillermo Farel. Y a Guillermo Farel, que era un discípulo del Efebvre, le dice estas palabras, Hijo mío, es todo por gracia. Dios renovará al mundo y tú vivirás para verlo. En aquel entonces también eran comunes los debates públicos. La gente quería oír por un lado lo que decían los defensores de la iglesia católico romana y lo que decían también los protestantes. Y los ponían en las plazas y ellos debatían públicamente y el pueblo sacaba sus conclusiones. También eran comunes las llamadas dietas o asambleas, que no eran más que los concilios de diferentes personas que lo integraban para tomar decisiones políticas o religiosas. Ese era el contexto histórico dentro de lo que podemos decir, el tiempo en que vivió Juan Calvino. Ahora vamos a hablar de él acerca de la infancia de él y de los años de estudio. Juan Calvino nació en Nollón, en la provincia de Picardía, a unos 100 kilómetros al norte de París, esto es Francia, el 10 de julio del año 1529 a la 1 y 27 de la tarde. Así lo registran los historiadores. Es decir que si él estuviera vivo, el próximo viernes, él estaría cumpliendo aquí entre nosotros 506 años. Este era hijo de un abogado llamado Gerard Cobin y su madre, Jean Lefranc. Él fue un hombre excelente en sus estudios y muy religioso desde su juventud. Su madre murió cuando él tenía recién escasos tres años de edad. Sus primeros estudios estuvieron inclinados hacia la carrera eclesiástica. Su formación inicial la recibió en el colegio de Montaigne. ¿Por qué menciono estos dos colegios en los que él estudió? Porque eran famosos, muy famosos. Pero ¿sabes por qué eran famosos? Por los piojos, por su mala comida y por los duros azotes que daban a los malos estudiantes. ¿No te imaginas cuántos de nuestros muchachos estuvieran ahí, vinieran azotados? Cuando él tenía 14 años de edad, ya en el año 1523, el padre de Calvino, que era un abogado astuto, le consiguió algunas prebendas para que él tuviera un trabajo en la iglesia y la iglesia le empezó a dar unos suelditos. Él pagaba al sacerdote para que oficiara el trabajo y el resto se ganaba a él. O sea que eso era un negocio redondo. El papá de Juan Calvino era un abogado de la curia. Este hombre era un hombre muy influyente y estaba bien conectado. Y cuando ya tuvo 14 años, el padre de Calvino lo envió a estudiar a la universidad en París. Recuerden que él estaba en Nollón, esto era Francia, y ahora va a estudiar a París. Y ahí va a estudiar Humanidades y Derecho. Se matriculó en la Universidad de Orleans y de Bourges. En ese tiempo había un papa, el papa décimo, a quien se le atribuye esta frase. Óigala bien. La fábula de Cristo nos ha reportado grandes ganancias. Parece que ya había también el evangelio de la prosperidad. Y él estaba realmente interesado en la construcción de la basílica de Pedro. No solamente hay una basílica de Pedro en Roma, también la había en Francia. Pero como el dinero no le entraba tan rápido, como un seguidor de la doctrina de la prosperidad, él dice lo siguiente. Cualquiera que diera dinero para la construcción del edificio de San Pedro en Roma, dice él, recibirá una indulgencia. O sea, un certificado avalando que sus pecados estaban perdonados. Y esto alcanzaba a los amigos y a los familiares de estos retenidos en el purgatorio. O sea, que ellos se hacían dinero, imagínate, de una manera artística. Cuando Juan Calvino tuvo 22 años, levante la mano a los que tienen aquí 22 años. Mire, algunos Juan Calvino aquí. En el año 1532, él se doctoró en Derecho en Orleans. Y durante su paso por los claustros universitarios, él tuvo ahí contacto con ideas humanistas y reformadas, sobre todo la reformada de la línea de Martín Lutero y de Juan Hus. Cuando terminó sus estudios, óigame bien, él dominaba el latín, el griego, el hebreo, el francés, la lógica y los escritos de los padres de la iglesia, tanto de Agustín como de Tomás de Aquino. Y el mismo año, cuando él se graduó, a los 22 años, él publicó un comentario sobre una obra de Séneca, que era un historiador griego, titulado De Clemencia. Y ese trabajo a él lo puso como evidente, fue algo evidente de los dotes que él tenía de pensador a los 22 años de edad. ¿Cuándo ocurrió la conversión de Juan Calvino? Bueno, realmente no hay una fecha exacta, él nunca lo ha mencionado. Sin embargo, él mismo dice, cuando hace un comentario a los libros de los Salmos en el año 1557, que la conversión de él fue súbita, de un momento a otro. Y oiga lo que él dice acerca de su conversión. Primero estaba tan porfiadamente entregado a la superstición papista, que difícilmente me podía liberar de tanta mugre. Pero de repente Dios volvió mi corazón dócil y suave por una conversión súbita, aunque a mi edad yo ya estaba bastante endurecido frente a este tipo de asuntos. Sin embargo, cuando tuve algo de conocimiento sobre la piedad verdadera, inmediatamente me invadió un tremendo anhelo de sacar provecho de ello. No dejé mis diversos estudios completamente, pero los dejé cada vez más de lado. Grande fue mi sorpresa cuando, antes del término del año, todos los que sentían el anhelo por la doctrina pura se habían reunido en torno a mí para aprender, aunque yo mismo era casi un principiante. Eso muy probablemente, dicen los historiadores, que ocurrió antes del año 1533, porque había un protestante, rector de la Universidad de París, donde él estudió, llamado Nicolás Corb. Y ocurre que Nicolás Corb tiene que inaugurar en ese año los estudios universitarios y él da un discurso. Y el discurso que él da, lo utiliza hablando un lenguaje bíblico con ideas luteranas y contracatólicas. Donde se daba ese discurso era la capilla de los franciscanos. Por supuesto, a los franciscanos no les gustó que el rector venga a hablar sobre ellos mismos o contra ellos. Entonces, se empezó a rumorarse que cierto joven llamado Juan Calvino era el que le había escrito todo lo que este rector tenía que decir. Entonces, en París determinan expulsar al rector y perseguirlo. Así que el rector, muy hábilmente, se escapa. Buscan a Calvino para también tomarlo y los estudiantes lo defienden y Calvino también sale de París y se escapa. Ahora, saliendo de París, voy a compartir su estadía en Ginebra, que ya era otra nación suiza. Eso ocurrió aproximadamente en el año 1534 al año 1538. Cuando él sale de Francia, él va, antes de salir, él se va a Nollón, donde había nacido, vuelve a París, va a Angoulin, va a Nerac. Y allí en Nerac se hospeda en casa de un amigo de él llamado Louis Dutelard. Eso todavía era en Francia. Pero él ahí empieza a ser muy hábil para saber cómo escurrirse por la noche, cómo bajarse por la ventana, cómo escapar. Él se volvió habilidísimo en escapar. Él era casi un escapista, porque ya andaban persiguiéndolo. Las ideas que él tenía empezaban a causar alboroto. El Evangelio que empezaba a compartir ya estaba inquietando a la Iglesia Católico Romana. Él era para ellos alguien de temer. Así que Calvino decide escapar. Yo me pregunto hoy en día si los gobiernos temen a la Iglesia Evangélica. No una persona, a la Iglesia Evangélica. Por compartir la verdad. La gente dice, ¿y dónde están los cristianos? En las iglesias. Pero en nuestro mundo de trabajo, es afuera. Es en la universidad. Es en los colegios. Son en los trabajos. Son en las escuelas. Son en los moles. Este Lefebret se caracterizó porque él tenía una biblioteca con más de 4.000 libros. Y allí permaneció bajo un nombre ficticio. Cuando tenía 25 años de edad, él visitó a Lefebret. Y el primer líder de la reforma fue justamente Lefebret allí en Francia. Este hombre ahí ya tenía 100 años de edad y él acababa de imprimir la Biblia que le había traducido al francés. Pero ya para entonces, cuando él tenía 25 años, a Juan Calvino se lo conocía como el líder de los que volvían a las Escrituras. De los que vuelven a las Escrituras. Por ese entonces, Juan Calvino le escribió a un amigo. Tú ten en mente. Él salió huyendo de París. Estaba oculto en casa de un amigo con un nombre cambiado. Y ahora él está en otro lugar llamado Ginebra. Y le escribe a un amigo lo siguiente. He aprendido de la propia experiencia que no podemos predecir el futuro. Cuando me prometí una vida fácil y tranquila, entonces ocurrió lo que menos esperaba. Y por el contrario, cuando parecía que mi situación no sería lo más agradable, encontré una quieta morada que no esperaba. Estos eran los designios del Señor. Quien tiene cuidado de nosotros si nos sometemos con humildad a Él. En Francia fue perseguido como un hereje para quemarlo, pero otros lo buscaban para que les enseñe. Él sabía cómo saltar un cerco, cómo saltar un techo, cómo escurrirse por los pasillos, cómo disfrazarse. Y en ese tiempo, él llegó a escribir lo siguiente. Dios me llevó por diferentes circunstancias y cambios, de modo que nunca me permitió reposar en ningún lugar. Él llega en el año 1535 a Basilea, Suiza, con su amigo Dutillet, que era donde él estaba hospedado. Ya tres años antes, Guillermo Farel ya había estado en Ginebra. Acuérdense que Farel fue el discípulo de Febré. Y en el siglo X, ya se había construido la Catedral de San Pedro allí en Ginebra. Para Juan Calvino, esta iglesia de San Pedro, esta Catedral de San Pedro en Ginebra, fue adoptada como la iglesia madre donde él empezó a predicar años después. Entonces, en ese entonces, la comunidad, la población de Ginebra tenía conflictos con la iglesia católico romana por la obra de Guillermo Farel. Así que Guillermo Farel empieza a desafiar y a mostrar la verdad y los ginebrinos llegan a ver, pero este hombre tiene razón, está hablando con la Biblia. Así que llega un momento que en el año 1535, Ginebra rompe con la iglesia católico romana por el trabajo de Guillermo Farel. Pero Guillermo Farel, en el carácter que él tenía, él era un conquistador, él movía masas, él evangelizaba, pero él no sabía cómo enseñarle al pueblo. No tenía cómo instruir a esa gente. Él no tenía la habilidad para desarrollar todo un sistema teológico que se aplique a las familias, a la iglesia, a la nación, al Estado. No lo tenía. Entonces, él oye que Juan Calvino estaba ya en Ginebra pernoctando una noche porque se iba para Estraburgo. Él se iba para Alemania. ¡Anda a verlo! Y Juan Calvino se encuentran con Guillermo Farel. Lo cierto es que ellos empiezan a hablar y Guillermo Farel trata de convencer a que Calvino se quede allí para que lo ayude en estos tiempos de reforma en Ginebra. Y oye lo que le dice Calvino. No puedo hacerlo. No es para mí. Yo soy tímido y vergonzoso. Odio meterme en problemas. Además, caigo enfermo muy a menudo. Mi lugar está en los estudios. Soy hombre de libros y escritos. ¿Cómo puedo atarme a una iglesia si quiero servirlas a todas? No me puedes pedir eso. En el nombre del Señor, ten piedad de mí y déjame servir a Dios de otra forma. Esa parecía una respuesta tan piadosa de Calvino. Pero ocurre que el carácter de Guillermo Farel, este hombre yo me imagino que empezó a oírlo y a verlo y empezaron sus pensamientos a revolucionar toda su conciencia y su mente. Y la gente que narra esta historia, dice que veían, que hablaban y se movían. Y la gente no sabía que era lo que pasaba. Y oye la respuesta que Guillermo Farel le da a Calvino. Él le dice, te digo en nombre del Dios Todopoderoso, a ti que pones tus estudios como una excusa, que si no nos ayudas a llevar a cabo la obra de Dios, Él mismo te maldecirá, porque estarás buscando tu propia gloria y no la de Cristo. ¿Sabe lo que escribió Calvino años después? Sentí como si Dios hubiera puesto su poderosa mano sobre mí para arrestarme. Estaba tan lleno de terror que desistí del viaje que había comenzado. Farel me detuvo en Ginebra. Así que Él empezó ya en la reforma, lo contrataron, el concilio lo contrató para que ya estaban librados de la iglesia católico romana y Él empezó a escribir, empezó a enseñar, empezó a dar clases diarias en la catedral de San Pedro, le dieron el título de profesor de liturgia sagrada, pero el pueblo seguía en sus pecados a pesar de haber adoptado la reforma. En 1536, al año siguiente, ya en septiembre, hay un debate público y en ese debate público participa Guillermo Farel y un amigo de él llamado Viret. Y en ese debate público que no estaba invitado Calvino, él oye que lanzan algo contra la cena del Señor, contra todo lo que él creía y se mete al debate público Juan Calvino. Y ocurre que después de ese debate que habían sido invitados 300 sacerdotes, entre sacerdotes y monjes, y el debate era solamente entre estos dos cristianos, Farel y Viret, y habían cuatro representantes de la curia. Y después del debate, cuando habló Juan Calvino, dice la historia que se convirtieron 120 sacerdotes y 80 monjes. Y un monje franciscano alzó la voz y él dice, esta es la verdadera doctrina. En el año 1537, él estando en Ginebra y tratando de llevar la reforma a Ginebra, él hace otro escrito al concilio que estaba formado por 200 personas para beneficio del pueblo según el Evangelio. Porque lo que él entendía era que la palabra de Dios tenía que ser permeada, implantada, no solamente en la iglesia, en las familias, en la nación, en el Estado. Y él empieza a escribir y el plan de Calvino sacado de la palabra de Dios y modelado según las costumbres de la iglesia primitiva para levantar a la iglesia de Ginebra era el siguiente. Número uno, él estableció un orden para la Santa Cena. Ahí había un problema, un conflicto serio en cuanto a la Santa Cena. Y él incluye en la Santa Cena lo que habla Mateo capítulo 18 en cuanto a la excomunión. Y los miembros del concilio decían, oye, que vamos a tener entonces un nuevo papa entre nosotros. Porque ya vieron al Calvino que empezó a poner en orden el país y también la iglesia. y la sociedad empieza a incomodarse. Después él habla en esos escritos también acerca del matrimonio. Él dice, las leyes deben ser estudiadas y redactadas. ¿Por qué? Porque había, el papa ha hecho un enredo en cuanto al matrimonio. En tercer lugar, él hace un énfasis en la instrucción de los niños y él crea un catecismo para que los padres empiecen a enseñar la Biblia a sus hijos. También él decía, bueno, en la iglesia no queremos cantar en latín porque no, esa es nuestra lengua, no la entendemos. Es más, ni ellos creo que la entienden. Dice, vamos a cantar en la iglesia salmos. Y eso era parte de la reforma también. Y él decía, si se aprueba esta reforma, la gente va a cantar en la iglesia, la gente va a cantar. No los que la dirigen. En ese entonces, la iglesia de Ginebra tenía 12 mil miembros. Y oye, la gente que conformaba la iglesia eran prostitutas, borrachos y apostadores que seguían en sus prácticas. Y él se entristeció porque al ver la iglesia en esa condición, él decía, ¿cómo es posible que la iglesia al haberse vuelto protestante sigan en sus prácticas? Así que, él hizo leyes para todo, hizo leyes hasta para la hora de irse a la cama, la clase de vestido que debían usar las novias, cuántos músicos debían contratarse para una fiesta y cuántas ocasiones se debían ejecutar. Realmente, él no hubo mucho detalle que se le escapara. Ginebra saboreó el orden, oyó las leyes, probó el orden, pero no le gustó. ¿Y sabe lo que hicieron? A Juan Calvino lo sacan de Ginebra, lo expulsan a él y a Farel. Y cuando Calvino oyó de la sentencia, él dice, bien, si sirviéramos a hombres, esto sería un mal pago, pero servimos a un buen maestro y él nos recompensará. Así que su estancia en Ginebra no tuvo ningún éxito a favor del evangelio en ese tiempo, nada. Y él escribió a Farel, debemos reconocer voluntariamente delante de Dios que nuestra inectitud merecía ser castigada. Así que él es exiliado y a fines de 1538 él llega a Basilea, sale de Ginebra y se va a Basilea que es otra ciudad en Suiza mismo. En el 1539 se va para Estraburgo y Farel, su amigo con quien andaba, acepta ser pastor en una ciudad en Suiza llamada Neuchatel, una iglesia Neuchatel. pero Calvino acepta ser pastor en una iglesia en Francia, él vuelve a su Francia y la ciudad que elige es Estraburgo y el argumento que tuvo un pastor para convencerlo de que sea pastor ahí en esta ciudad Estrasburgo fue similar a la que tuvo Guillermo Farel y él decía no, no es que este hombre no funciona a las buenas este hay que hablarle duro parece que dijo y este hombre este pastor Brucer le dice porque Juan Calvino dijo no, no, no yo no quiero ser pastor usted sabe que siempre hay gente que está como rehuyendo a los ministerios y Dios los está llamando por diferentes maneras bueno así era Calvino y Brucer le dice Dios sabrá cómo encontrar al siervo rebelde tal como encontró a Jonás y este hombre se asusta otra vez y acepta ser pastor ahí en Ginebra perdón en Estraburgo al ser pastor en Estraburgo empieza un cambio de reforma y ¿sabes por qué? porque tenía todo a su favor el alcalde era un protestante y él estaba a favor de las doctrinas que había enseñado Martín Lutero y por supuesto a favor también de Juan Calvino él publica en 1539 un ignario con 18 salmos y el credo apostólico con música ya a esa edad él tenía más madurez estaba menos inclinado a pelear más inclinado a escuchar Calvino tenía un carácter fuerte sólido firme él fue profesor de sagrada escritura en una escuela secundaria escribió la segunda edición de la institución y la tradujo a la francés hizo también otros escritos ahí en esta ciudad en Francia en Estraburgo y habló escribió sobre el orden del culto sobre la celebración de la santa cena y sobre cómo oficiar el matrimonio hizo también un breve tratado sobre la cena sobre la santa cena del señor que por cierto no era tan breve pues contenía 60 capítulos escritos en francés en ese tiempo como dije hace un momento la santa cena era una doctrina muy disputada no se ponían de acuerdo ninguno ni la iglesia católica ni Zwinglio ni Lutero ni Calvino a veces él perdía el control y cuando perdía el control como humano lloraba y se lamentaba sobre todo cuando tuvo un incidente con uno de sus opositores Caroli a quien quien lo acusaba a Calvino de que él no creía en la trinidad pero él tiene ahí en Ginebra un amigo se hace amigo de un hombre temeroso de Dios de apellido Coral y este hombre le dice algo que a Calvino lo tiró para atrás y la pregunta fue simplemente o la sugerencia fue tienes que tener esposa tienes que tener esposa mira yo tengo algunos solterones en mi iglesia y yo estoy buscando esposa para ellos y para ellas se tiene que tener esposa así que en 1539 él empieza ya a ponerse en el asunto y a buscar esposa y él decía que si se llegara a casar él quería que su mejor amigo Farel fuera el que oficiara la boda pero mira el perfil de la mujer que él estaba buscando tal vez alguna de ustedes ahí se identifique pero mira la mujer que él buscaba dice él casta ni muy fregada ni fastidiosa ahorrativa paciente y que se preocupe por mi salud bueno esa risa me dice mucho lo cierto es que en el año de 1540 él se casa con Idelet de Bure y la elegida fue una mujer que era viuda que tenía dos hijos muy bonita pero que realmente nunca lo tuvo a Calvino enteramente para ella porque este hombre estaba metido en los estudios tan centrado en sus estudios llena la casa de estudiantes de gente que evangelizaba gente que recibía él salía sin embargo fue un matrimonio feliz a pesar de las enfermedades que tuvieron que soportar tanto ella como él durante nueve años consecutivos después hay una conferencia o unas dietas donde las convoca el emperador Carlos de España con fines políticos y ahí conoce a un hombre importante llamado Philip Melanchthon y con este hombre está de acuerdo en los asuntos que eran tan debatidos en ese tiempo que era el asunto de las de las Santa Cena del Señor ellos decían que el cuerpo y la sangre estaban allí espiritualmente Roma decía el pan se convierte en el cuerpo y la sangre se convierte el vino se convierte en sangre Lutero decía Cristo está con el pan y Suinglio sostenía que la Santa Cena era solamente un memorial y esa era la disputa que había en cuanto a la Cena del Señor ahora bien en 1535 Martín Lutero compró en una librería alemana un breve tratado sobre la Santa Cena y después de leerlo oye lo que Martín Lutero dijo Martín Lutero fue contemporáneo los últimos años de su vida con Juan Calvino aunque nunca se conocieron y oye lo que dice Martín Lutero después que lee ese tratado escrito por Juan Calvino yo podría haberle confiado todo este asunto y controversia a Calvino desde el principio si mis oponentes hubiesen hecho lo mismo ya estuviéramos de acuerdo Martín Lutero nunca conoció Calvino personalmente pero un amigo de este pastor que lo convenció para que sea pastor en Estrasburgo un amigo de Brusser que era Brusser amigo de Martín Lutero le escribe y le dice salúdame de mi parte reverentemente a Calvino cuyos libros he leído con especial deleite pero hay un escrito de Juan Calvino en el que Juan Calvino no se expresa bien de Martín Lutero y como querían ponerlos en rivalidad alguien va con el chisme y le dice oye Lutero Calvino habló mal de ti mira y oiga lo que Martín Lutero dice espero que algún día Calvino piense mejor de nosotros pero de todos modos creo que es bueno que ahora tenga prueba de nuestros buenos sentimientos hacia él yo me imagino que eso lo partió a Juan Calvino porque después de ciertos años Calvino lo defiende ante el líder de los ingrianos y oye lo que ahora Calvino piensa y dice de Lutero recuerda cuan grande hombre es Lutero aunque me llamase diablo yo lo honraría y lo llamaría un ilustre siervo de Dios y cerca de la muerte de Lutero Calvino le escribe a Lutero y le dice lo siguiente en la carta ojalá que pudiera volar hacia donde usted está y gozar por unas pocas horas de su compañía pero puesto que esto no nos es concedido en la tierra espero que pronto nos veamos en el reino de Dios a Dios renombrado Señor distinguido ministro de Cristo y mi siempre honrado padre espiritual pero tristemente esa carta nunca la recibió Martín Lutero así que el llamamiento de Juan Calvino en Estraburgo causó conmoción hubo bendición la gente empezó a cambiar abrazaron la reforma y la ciudad fue realmente muy contenta con él y en esos precisos momentos le llega una carta oye la carta del concilio de donde lo habían votado de Ginebra la cosa en Ginebra se pusieron peor la gente se volcó a la depravación al pecado y dijeron no 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 traigámoslo a Calvino otra vez en ese momento le llega una carta a Calvino y oye la carta al doctor Calvino ministro del evangelio querido señor nuestro hermano y fiel amigo nos encomendamos ante usted afectuosamente porque se nos ha informado cuidadosamente de que usted no tiene otro deseo que el crecimiento y avance de la honra y gloria de Dios así como de su sagrada y santa palabra por tanto de parte de los tres concilios de la ciudad el pequeño el grande y el de la asamblea general de Ginebra le rogamos ardientemente a usted que se traslade con nosotros y vuelva a su antiguo puesto y ministerio esperamos que con la ayuda de Dios esto será de gran beneficio y fructuosidad para el adelanto del santo evangelio ya que nuestro pueblo desea grandemente tenerle a usted entre nosotros y porque ese mismo pueblo se conducirá de tal forma con usted que tendrá la ocasión de quedar plenamente satisfecho sus buenos amigos los síndicos y miembros del concilio de Ginebra 22 de octubre del 1540 y el sello de esa carta decía postenebras espero lucen lo que significa después de las tinieblas espero luz él lloraba sobre esa carta no sabía qué hacer la ciudad lo había tratado mal parece que él era algo ecuatoriano porque se resintió se resintió ese hombre y pedía consejo a Farel la viré qué hago y él al fin de cabo después de orar decide voy a volver y se regresa para Ginebra así que el concilio cuando él pisa otra vez Suiza dicen hemos resuelto mantener aquí a Calvino para siempre como quieren de aquí no sales tú transforma porque transforma esta ciudad tú eres el hombre así que él crea las ordenanzas las ordenanzas que no voy a quitar tiempo en esto pero luego viene una peste y ya está en Ginebra y viene una peste que afecta Ginebra Estrasburgo y otras ciudades y Calvino tiene un niño y a los días de nacido muere después de la peste muere su esposa y antes de morir su esposa oye lo que ella dijo oh gloriosa resurrección oh Dios de Abraham y de todos nuestros padres en ti han confiado los fieles de las edades pasadas y ninguno ha confiado en vano yo también esperaré después que murió la esposa de Calvino él dijo he sido separado de la mejor compañía de mi vida y él escribió en 1550 un año después mi esposa mujer de cualidades extraordinarias murió hace un año y medio y yo he escogido voluntariamente llevar una vida solitaria Juan Cabino tuvo varios amigos amigos buenos amigos dentro de esos estaban Farel y Biret y él dijo en una oportunidad no creo que haya habido en la vida ordinaria un círculo de amigos tan sinceramente unidos entre sí como nosotros como nosotros lo hemos sido en nuestro ministerio en nuestro ministerio yo creo que los pastores deberíamos ser amigos y los miembros de la iglesia deberíamos ser amigos lo que comenzó en Ginebra con Farel y Biret ahora Calvino lo estaba completando y él dijo de esa amistad yo he sido pastor y colaborador con ambos aquí y puesto que jamás se mostró ni la más mínima señal de envidia entre vosotros y yo parecíamos ser una sola persona así que los amigos de él empezaron a preocuparse por él y dice oye buscate otra esposa consíguete otra esposa y cuando su amigo Biret quedó viudo le escribió a un amigo de otra ciudad y Calvino dice tú sabes que nuestro hermano Biret quiere volver a casarse estoy ansioso con respecto a él sobre esto tenemos muchas mujeres aquí pero ninguna me parece apropiada si conoces alguna conveniente para él házmelo saber estos amigos realmente se preocupaban para que hasta en sus relaciones matrimoniales estén bien porque el matrimonio es una bendición oiga yo esperaba un mena fuerte de ustedes voy a decirlo otra vez el matrimonio es una bendición gloriosa bendición este hombre realmente Calvino fue un hombre humilde en la grandeza se le acusó de que él tenía que era rico y él llegó a decir ni la mesa en que comemos ni la cama en que dormimos es nuestra de donde vienen estos rumores mis conocidos saben bien que no posee ni un palmo de terreno nunca he tenido dinero suficiente para comprar un acre este hombre prestaba dinero y pagaba prestaba dinero y pagaba devolvía en cierto tiempo enfermó y el concilio le prestó 25 coronas y cuando fue a pagar dice no 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 que si no me recibes mi pago no predico así era él y era presto para ayudar a sus amigos para albergar a gente para dar de comer para hacer visitas para escribir para crear libros para compartir la verdad y a veces nosotros hacemos una cosita y estamos cansados Juan Calvino fue que dijo soy verdaderamente rico porque no estoy porque estoy abundantemente satisfecho con mis escasos recursos lo cierto que por el trabajo de Juan Calvino Ginebra se convirtió en una sede cultural y evangelística Calvino tenía la convicción de que sus siervos tenían que ser bien educados bien preparados no solamente los pastores sino los que estaban en diferentes lugares ejerciendo algún cargo y él creó una academia la academia de Ginebra y él llamó a ciertos eruditos para que dieran clases allí para que participaran allí al siguiente año de haber fundado la academia Juan Calvino cumplía 50 años y en agosto del 59 salió la edición final de su famosa obra institución a la religión cristiana en ese tiempo ya eran 80 capítulos en 4 tomos rápidamente quiero hablar acerca de los últimos días de Calvino este hombre era un hombre que tenía artritis gota y tuberculosis cuando lo vieron bien enfermo sus amigos le decían Calvino descansa reposa quédate en casa y sabe lo que él decía que quieres que el señor me encuentre ocioso cuando venga ese era Calvino el domingo 6 de febrero del año 1564 él se subió por última vez al púlpito de la iglesia catedral de San Pedro y cuando estuvo predicando él tuvo un ataque de tos fuerte y empezó a toser sangre y la sangre lo estaba ahogando no pudo terminar su sermón y toda la iglesia se quedó como ustedes están asombrados y admirados y él bajó del púlpito sin terminar su sermón y la congregación estaba en silencio entonces él se despidió de los del ayuntamiento se despidió de mucha gente y el 2 de abril del año 1564 él cuando va a la iglesia estaba predicando su amigo Besa Besa con Z quien fue el sucesor de Juan Calvino y Besa le impartió la cena a Juan Calvino él no predicó y el último himno de dicho culto era ahora señor despida a tu siervo en paz conforme a tu palabra él se despidió de todo el mundo dándoles instrucciones dándoles consejos y a Farel que estaba en otra ciudad él le decía mira no tienes que venir quédate allá donde está y le escribe lo siguiente a Dios mi mejor y más querido hermano y puesto que Dios ha querido que tú sobrevivas recuerda nuestra amistad que ha sido tan útil a la iglesia de Dios cuyos frutos nos esperan en el cielo no te fatigues en venir a verme estoy respirando ya con dificultad y espero de un momento a otro que mi aliento cese totalmente es bastante que yo viva y muera en Cristo que es el mejor galardonador que es el que mejor galardonará a los suyos en vida y en muerte te encomiendo a Dios a ti y a los hermanos que están contigo devotamente tuyo Juan Juan Calvino pero en este lecho de agonía a mi lo que me llama la atención es que siempre la gente está como con mucho temor a la muerte y el nunca habló de la muerte nunca mencionó acerca de la muerte porque para Calvino lo más importante eran las almas y la sana doctrina que la vida era su Dios él murió el año de 1564 el 27 de mayo entre las 8 y 9 de la noche y él pidió que no se coloque ninguna lápida nada en su tumba como es lógico años después nadie sabía donde estaba enterrado Calvino porque el lugar estaba perdido y la intención de este gran reformador fue moldear y al mismo tiempo aplicar la palabra de Dios a la familia a la iglesia al pueblo y al estado solamente para finalizar 10 cosas alguien escribió y dijo lo siguiente 10 formas en que la cultura moderna es diferente por causa de Juan Calvino primero la educación segundo el cuidado de los pobres tercero el decálogo o la ley moral de Dios cuarto la libertad de la iglesia quinto el gobierno colegiado o el senado sexto las políticas descentralizadas en cuanto a la república siete la igualdad entre las profesiones la doctrina de la vocación ocho la economía y las ganancias nueve la música dentro de la iglesia y en décimo lugar el poder de publicar ideas las imprentas que él estableció y que fueron una herramienta para impartir el material que escribía en verdad que este fue un gran hombre de Dios y como dije al inicio nuestro propósito es honrar a este hombre pero reconocer que detrás de ese hombre estuvo nuestro gran Dios fiel y verdadero quiera Dios que levante hombres con ese valor con ese coraje como no solamente Calvino sino también como Karel y Farel y pueda bendecir nuestras iglesias que Dios lo bendiga y ¡Gracias!